Hola a todos, soy Javier Vidal Cuadras, Secretario General de la IFFD. Y sí, tenéis razón, estoy en mi despacho. En realidad, a estas horas, tendría que estar con ellos. O mejor todavía, con él, con mi nieto. Pero estoy aprendiendo a integrar mejor vida personal, vida familiar, trabajo. Y me he inscrito, faltaría más, a Love Talks. Temporada 2, Balanced Life. Cómo integrar todos estos aspectos de nuestras vidas. Y hoy lo que quiero explicaros es cómo hacerlo. Cómo podéis ver vosotros esta segunda temporada de Love Talks, que os dará también acceso a la primera temporada. Muchos os habéis preguntado qué pasó con la primera temporada, ya no podemos acceder, no me dio tiempo a ver las 40 charlas. Os voy a explicar un poco los pasos que tenéis que dar para acceder a las dos. Lo primero que tenéis que hacer es acceder a la página principal. lovetalks.iffd.org Y ahí encontraréis toda la información relativa a esta nueva temporada. Love Talks Season 2, Temporada 2, Balanced Life. Sin embargo, aquí mismo tendréis también el acceso a la temporada 1, Season 1. Love Talks, Afectivity and Sexuality. Afectividad y sexualidad. Al entrar tenéis que dirigiros a la pestaña Vídeos. Y veréis que ahí están colgadas las charlas. Si no habéis todavía comprado vuestro ticket, si no os habéis inscrito todavía, os aparecerá todo con un candado cerrado. Una vez os registréis, ese candado se abrirá y podréis acceder a los vídeos. Las primeras charlas que encontraréis allí son las de la temporada 1 y están identificadas con este texto, Season 1. Esas charlas estarán disponibles inmediatamente desde el momento de vuestra inscripción con la compra de vuestro ticket. Si seguís, os encontraréis con los vídeos de la temporada 2, Season 2, y están señalados con este texto en una miniatura, thumbnail, que especifica e indica que pertenecen a la temporada 2. Estos vídeos estarán disponibles solo a partir del 22 de abril de este año, de 2023. Ese día, en vez de ver esa miniatura, ese thumbnail, veréis ya el vídeo del ponente y podréis acceder a él. Tanto la temporada 1 como la temporada 2 estarán accesibles hasta el 22 de julio, fecha en que ya se cerrará la plataforma. La diferencia entre una y otra es que la temporada 1 estará accesible desde el momento en que os inscribáis, mientras que la temporada 2 estará accesible solo a partir del 22 de abril y hasta el 22 de julio, ambas temporadas. Por tanto, mi consejo final, no desaprovechéis ni un día e inscribiros ya, porque tenéis que ver tanto las charlas de la temporada 1, que tuvo un éxito grande, como todos sabéis, como las de la temporada 2, que os permitirán, como yo voy a hacer en este mismo momento, iros a vuestra casa un ratito antes cada día. Muchas gracias y espero que este vídeo os haya ayudado y que disfrutéis de esta nueva temporada de Love Dogs.